Yo, yo me estoy muriendo de celo Acabe con el sueño de mi corazón Mi carita, mi pelo Yo no te veo con el centro de muero Yo, yo me estoy muriendo de celo Yo, yo me estoy muriendo de celo Entonces dale, si tu novia se ha mareado y más atrás que el otro dale Tu con loosestras, teلام compartir porque no se NI Y con mi no seニo Y con mi no, mi amigo Tu con loosestras, te dignity tu no se merci Tu con tu dulce no con él me digas si esto no te hacés Cuéntenos estos pares que nosotros somos P meat No te faltas, te respetara, son eres cuitanes Y tu mi hambre te sale, lo despiero Entonces dale, si tu novia se ha mareado y más atrás que losulares Voy a la vez, bye.